Los 6 mejores cables neón, ilumina tu hogar. Acabo de comprar la Sonata 12 voltios flexible LED Neon Rosa, 5 metros impermeable 2835 tira de LED Strip Light, luz de la cuerda para exterior fiestas decoración party shine publicidad firma. Estoy muy contento con mi compra. La tira LED es muy flexible, por lo que es fácil de instalar en cualquier lugar. El material es resistente al agua, por lo que es perfecto para uso en exteriores. La luz es muy brillante y ofrece un efecto de neón muy bonito. El precio es muy razonable, y el envío fue rápido. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el Cruiser El Wire 3,9 m, flexible el Neon cable de neón brillante estroboscópico de neón alambre electroluminescente luces de neón para decoraciones de jardín luces de cuerda azul para decorar mi jardín. Estoy muy contento con la calidad del producto. El cable es muy flexible, lo que me permite colocarlo fácilmente en los lugares que deseo. La luz es muy brillante y el color azul es precioso. Estoy muy satisfecho con esta compra y la recomendaría a otros. Recientemente compré el Neon LED el cable para interior automotriz cosplay lámpara de línea electroluminescente LED emisora de luz decorativa con unidad de tira de luz 5 voltios, azul, 5 metros para mi coche. Estoy muy contento con la compra. El cable es fácil de instalar y la luz que emite es increíble. La tira de luz LED es muy brillante y crea un ambiente único en el interior de mi coche. El color azul es muy bonito y da un toque moderno a mi coche. Además, el material es de alta calidad y se siente muy resistente. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo a todos los amantes de los coches. Acabo de comprar la Sunata luz de neón tira de LED RGB de 220 voltios con kit de control de panel táctil y remoto, impermeable flexible de 5050 LED tira de neón 15 metros. Estoy muy contento con la compra. La tira LED es muy fácil de instalar y el panel táctil y el control remoto son muy prácticos. La luz de neón es muy brillante y los colores son muy vivos. Estoy muy contento con la calidad de la luz. Además, es impermeable, lo que me permite usarla al aire libre sin preocuparme por los elementos. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo encarecidamente. Recientemente compré el Sunway El Wire para decorar mi fiesta de Halloween. Estas luces de neón de cuerda son perfectas para iluminar cualquier ambiente. El cable de alambre electroluminiscente es muy fácil de usar y ofrece una luz estroboscópica intermitente muy atractiva. El color púrpura es muy llamativo y se ve muy bien en la oscuridad. Me encantó la decoración que me ofrecía este producto y los resultados fueron increíbles. Lo recomiendo totalmente para cualquier fiesta de Halloween o navideña. He comprado la tira de luz de neón Sunat a 6 metros para decorar mi casa. La instalación fue muy sencilla y el control remoto es muy práctico. El diseño es moderno y me encanta el efecto que produce la luz. La sincronización de música es una característica muy útil, especialmente para fiestas. El control de aplicaciones también es muy útil. Me permite controlar la luz desde mi teléfono móvil. Estoy muy contento con mi compra, la calidad es excelente y el precio es razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!